hey qué onda cómo están bueno estamos aquí de regreso y en esta ocasión les voy a mostrar una actualización un update de mi equipo de pvp que ya les había mostrado anteriormente y bueno qué podemos decir en cuanto a mis héroes no hice ninguna modificación siguen siendo los mismos que es mercurio y zaylock ya en un vídeo y los había mostrado a este equipo no se me va a dificultar un poco por el look age como decía ya los había mostrado anteriormente pero hice como una pequeña actualización en el armamento de mi agente mi agente lo ocupaba anteriormente igual con el mismo traje con este traje de estratega con el liso de servicio veloz a la que madraso pinche look age va a estar castrando bueno la única que la actualización que dice fue sacar el pergamino de ángel o y meter la causa por unas sencillas razones primera primero que nada este empecé a observar que la mayoría de de los combates que tenía traían el arma que da amparo mágico y el pergamino de ángel o es magia es prácticamente magia y era un arma y estaba haciendo bulto nada más y bueno en segundo lugar fue cuando salió la promoción bueno digámoslo entre comillas promoción que en sí en sí no le bajaron mucho a la colson de los 64 que creo me parece la pusieron a 52 horas no fue mucho en realidad es no se puede llamar promoción y bueno me animé a comprarla compré la colson y esa fue la actualización que hice en mi armamento y me ha estado sirviendo hasta estos momentos en al menos en ataque no tengo problemas aunque a veces me tocan unos equipos así que se pueden así rejegos y se ponen digamos perros pero no he tenido problemas para ganarles también con bonos altos ya ven que la armería que están vendiendo ahorita te dispara los bonos mucho mucho eso sí sirve si ayuda pero como no sé si habrán visto en los vídeos anteriores de los pepe que yo yo subí que hablé de de algunas cosas que intervenían en los combates pepe una de ellas es la armería otra son los bonos y otra la estrategia que yo creo que la estrategia y cómo administres tus turnos es lo que cuenta más de todo porque pues puede tener un chingo de armería pero sin sustrato tiene una estrategia sólida o sea no no te va a servir de nada yo digo que es lo que más cuenta los tres factores influyen y te influyen de cierta manera no pero yo a mi punto de vista personal lo que más influye es este es la estrategia que tengas como acá me acabo de matar yo bueno vamos a ver si podemos sacar esta pelea se ve un poco difícil pero transformamos a ver si la podemos sacar sin el agente es el look es como estuvo castrando pero bueno no no importa no importa ah que por cierto se me olvidaba en si ven por aquí que que un poco el escenario cambia no nada más es el vídeo que estoy mostrando bueno es que el día de hoy 28 de diciembre día de los inocentes de verdad también es el cumpleaños de stanley que fue es un escritor de cómics ha salido en varias películas de marvel tanto en películas como en series de televisión animadas de hecho verán al stanley animado y al stanley real y bueno pues simplemente lo quise poner para hacer un tributo no y bueno cumple 92 años como les menciono es escritor de cómics y ha creado varios personajes entre ellos el principal que yo creo que que ha sido ha sido el hombre araña hulk los cuatro fantásticos tor y demás héroes de marvel que son una gran cantidad de héroes que él ha creado historietas que de cómics historias que él ha hecho y bueno participaciones en las películas los a los que denominan cameos pequeñas apariciones pequeñas y breves apariciones de no más de un minuto si acaso serán unos de 10 a unos 20 segundos pero bueno ahí está stanley nada más un pequeño para hacerle como un pequeño tributo bueno logramos sacar la batalla logramos sacar esta batalla y bueno vamos por la otra no acostumbro a hacer así muchos ataques al día si acaso haré de las 5 que son requeridas para tener acceso a la ruleta si acaso haré unas tres más o sea no 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 estoy acostumbrado a atacar así mucho por eso no ha avanzado mucho así bueno ya no tanto porque me acuerdo que antes yo atacaba y atacaba y hacía más de 20 entre 20 y 25 ataques al día pero ahorita ahorita por el tiempo o por varias situaciones no 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 ha atacado así mucho y bueno 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 este equipo también se va a poner un poco difícil están esquivando se va a poner un poco difícil por grud grud también es castroso como casa grud en defensa y a grud me lo enfrento de cada aproximadamente una aproximación sería de cada tres batallas de cada cinco batallas tres batallas son grud y de cada cuatro y de cada cuatro cuatro batallas de seis aproximadamente son puños de hierro que es lo que más te ocupan en defensa que lo que he visto lo que más te ocupan en defensa de ahorita son puño de hierro de heroica grud con traje de los guardianes te ocupan a bestia te ocupan a azul rojo te ocupan a a quien más te ocupan te ocupan a gamora te ocupan a lukage también te ocupan a obviamente con su traje que también se ponen se ponen algo castrosillos son de los héroes que más por lo regular más te ocupan en pp y son los más castrosos pero obviamente de tanto y tanto y tanto que los enfrenta sabes como como por así como la inteligencia artificial que tiene como la inteligencia que tiene la computadora para manejarlos o sea prácticamente es lo mismo no va a cambiar siempre va a ser igual y ya más o menos sabes cómo combatirlos y una vez que sabes cómo contra qué te enfrentas y qué es lo que te va a venir pues lo demás es sencillo ahora te está poniendo un poco difícil esto no les bajo nada la gente trae cubo y eso es lo castroso ah que por cierto con ahora de las estadísticas 4 de cada 5 de cada 6 batallas el agente trae cubo este también es un arma de las que más te van a ocupar y del traje que más te van a ocupar también va a ser el de estratega con su servicio de servicio veloz siempre y también mencionándoles una de las estrategias que más te ocupan en defensa que lo que he visto es a Groot con Gamora o Groot con Puño de Hierro que es lo que más me he enfrentado por eso mismo no he sacado la no he sacado la Neuropurga de mi armamento aunque luego dicen no que el porcentaje que tiene para los últimos dos despotenciadores es bajo de 15 o 10% yo la verdad no lo meto por eso como ya lo mencioné en videos anteriores yo no meto la Neuropurga por esos estatus por el desespero o por quitar despotenciadores no yo no lo meto por eso yo la meto por el desequilibrado y obviamente le deja a los otros puntos de presión lo que le deje ya es ganancia pero más por el desequilibrado con el desequilibrado no te atacan no te no te contraatacan por los mercurios que haya o no se activa interruptor de combos como ya lo mencioné en un video anterior y bueno y como por haber visto en este video este los ataques los héroes se unen al ataque y tienen más probabilidad de unirse porque contamos con coordinación mental de Psylocke al igual que también con el ataque coordinado que nos deja la Coulson ya son dos probabilidades hay más probabilidades de que los otros dos héroes que están a los lados o que no estén atacando que no es su turno de atacar se unan al ataque eso también es lo que te ayuda en esta estrategia esta estrategia dirás no es una estrategia que digas nueva ya es una estrategia que que se viene desde antes desde prácticamente desde que salió el capítulo donde te daban el eliso de Psylocke esta estrategia dio mucho auge y bueno aún sigue sirviendo no como antes pero aún sirve hay que cuidarnos ahorita de la la hemorragia que tenemos con mercurio porque esto puede ser desastroso está bien retomando un poco aquí en la batalla bueno coordinación mental nuevamente nos quedan dos héroes únicamente contra que pelear y bueno el otro va va a proteger y baby Groot se va a recuperar que hay que evitarlo este traje es bueno porque te da doble turno además le pone servicio veloz tiene su turno más a ver baby Groot sobrevivir a esto ay si sobrevivió a ver a ver a ver si alguien se une a ver si alguien se une ahí está si no se tenía que activar algo coordinación mental o ataque coordinado bueno adiós baby Groot buen crítico bueno pues aquí este les mostré mi update mi actualización de este equipo que estoy utilizando en pvp que me ha estado sirviendo y bueno pues si te gustó el vídeo no olvides dejar tu like suscribirte yo me despido y nos vemos hasta la próxima adiós y